Y sube las manos Eso Y las palmitas Sí, hey, hey Vamos, Naxe Vamos, Vibre Cleo Esa noche Voy a llorar Pero por última vez Aunque se me parte el alma Aunque sufra Aunque beba Aunque piense en morir Sabes que es lo que me has hecho Ningún corazón soporta El engaño que vive contigo En tu alma En tus palabras Y en tus promesas Esa noche voy a llorar Pero por última vez Por los besos Que te he perdido Mira yo No te perdono Aunque me engañes rodillas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Y esos ojitos no me engañan más Esa boquita Esa boquita ya no mentirá Esa boquita ya no mentirá Y la palma Y la palma He contado Todos tus recuerdos En el fuego Los echaré Con el tiempo Te olvidaré Y cuando Te vuelva a ver Por la calle Abrazada Te diré A ese pobre hombre Que no sabe Lo que tiene al lado Que no sabe Cuanto va a sufrir Esa noche voy a llorarte Pero por última vez Por los besos Que te he perdido Mira yo No te perdono Aunque me engañes rodillas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Esa boquita ya no mentirá Y la mano de recreo Sube mi gente ¡Eso! Para los chicos que no hacen el aguante Y todas las manos Vamos aquí y la encarte Vienen ahí papá ¡Eso! 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 Para la gente ¡Eso! ¡Eso! Esa noche Voy a llorar Pero por Última vez ¡Eso! 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 ¡Chacarera! Cha-a-ra! De que mi tierra cantora Por conocer otros pago Hoy anda Lobos camino Pero mi alma es del Santiago ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Desde entonces vivo solo, por las calles de la vida Calladas sombras que pasan, guitarras llenas de vida Para mis amigos tucumanos En tu distancia y la mía, hay una cruz de madera Una notalla de canto y un bailar de chacarera Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo Y la madre de contarte lo mucho que te han llorado ¡Ahí va mi recreo! ¡Segundita lo más! ¡Tritito! En tu distancia y la mía, hay una cruz de madera Una notalla de canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera Bajo ese cielo estrellado Donde como oigan los bombos con el viento y el sanchayo ¡Última! ¡Vamos, Tachina! ¡Vuelto! Y ahora en mi bajo la noche, sobre la espuma del río En la sala de unos chorros, pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo Y la madre de contarte lo mucho que te han llorado ¡Eso! Muchísimas gracias Es un gusto, un honor Estar como grupo El segundo año acá, ¿eh? Muchísimas gracias a la gente que nos convocó Gracias por tenerlo en cuenta Taquina, le mando un fuerte abrazo a todos los que están presentes A los chicos que vinieron acá a hacerle el aguante Muchísimas gracias, ¿eh? Se los quiere a todos Se los lleva en el corazón Y es un gusto, un honor Cargar el nombre de Recreo acá en la espalda Cuando salimos a tocar por ahí, ¿eh? Muchísimas gracias Quiero que le den el fuerte aplauso Para los chicos que me acompañan Puede ser Para los chicos, los asistentes también, qué lindo Muy emocionado Hacemos la última canción Muchas gracias, ¿eh? Y con palmas tiene que ser Y las manos arriba Lo sabe Siempre tuve Dos Que me amabas Yo esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías Tenías mi amor ¿Cómo puedo no amarte así? Y en mi recuerdo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu amor Tu amor Y ese amor En que me cura más Tú ¿Dónde estás? Tu amor Tu amor Y ese amor En que me cura más Tú Y las manos arriba Tú ¿Dónde está tu amor y ese amor en que me curabas tú? ¡Maravillona que me está escuchando desde la cama! ¡Sube! ¡Maravillona que me está escuchando desde la cama! ¡Vamos Requea! ¡¿Cómo dice?! Con mucho amor cuando vea tiene el color ¡Eh! Fui feliz, canto, me ando dichoso ¡Eh! ¡Amigo negro posee! ¡Oh! Llena de amor la aspirada El tamboril de sus ojos parece hablar Y su camisen de hablada quiere saltar ¡Oye! ¡Ah! ¡Fuerte! ¡Perdóname! ¡Eres diablo! ¡Oh! ¡No vas conmigo en el composeto! ¡Yo! ¡Y las manos arriba! ¡Los hinchas de River! ¡Y los hinchas de Boca! ¡Y la gente del recreo! ¡Sí! ¡Se los quiere el recreo! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Voy a invitar a los chicos que nos saludemos todos ¡Eh! ¡Gracias! ¡Hasta la vuelta! ¡Buena vida! ¡Buen año! Para Taquina en permanente crecimiento uno de los grupos